Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Muñoz y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de nuevo sobre el modo manual. En el vídeo de hoy vamos, más que a aprender cosas nuevas, a reflexionar sobre algunas que ya sabemos. En el primer vídeo sobre el modo manual os expliqué en qué consiste, para qué sirve, cómo se utiliza, lo eficaz que es y por supuesto hoy no voy a desmentir aquello, el modo manual es muy muy eficaz, pero hoy quiero hablaros también de aquellas cosas para las cuales no aconsejo el modo manual. ¿Qué? ¿He despertado la curiosidad? Venga, pues quédate y vemos el vídeo entero. ¿Qué quiero decir con aquellas cosas para las que no aconsejo utilizar el modo manual? Permitidme una pequeña introducción. Como ya sabéis, yo he comentado más de una vez en este canal y no creo que haga falta que lo comente yo, ya lo sabéis. La fotografía está llena de dogmas, es muy doctrinal. Algunos de esos dogmas están poco justificados, algunos no lo están en absoluto, algunos son poco útiles, otros no son útiles en absoluto. Muchas veces en las que confiamos en lo que hemos oído, nos limitamos a repetirlo, lo asumimos como cierto, pero hay veces que ni siquiera lo comprobamos. Y la mayoría de ellos lo que hacen es frenar nuestra creatividad y mantenernos en determinadas rutinas que no siempre son eficaces y que no siempre nos permiten obtener el máximo rendimiento de lo que tenemos en cuanto a equipo y en cuanto a conocimientos. Así que hoy voy a insistir un poquito sobre eso y meter un poco el dedo en la llaga. Ya sabéis que no es nada nuevo. Si habéis visto más vídeos en mi canal, ya sabéis que a mí me gusta replantearme todo lo que hago, no vaya a ser que me esté equivocando. Y además, os animo siempre a que tengáis una actitud muy crítica, por si acaso nos estamos apalancando y estamos haciendo las cosas de manera repetitiva, sin hacerlas lo mejor posible o sin plantearnos directamente si podemos hacerlas de otro modo. Bueno, a lo que íbamos. Hay ocasiones en las que las fotografías que hemos hecho en manual las consideramos como más valiosas, más importantes, más meritorias, mejores fotografías que las que hemos hecho en program. ¿De verdad pensáis eso? Sentaos a pensarlo fríamente. ¿De verdad una fotografía hecha en manual es mejor que una hecha en program? Si la fotografía me emociona, me llega, me entusiasma, me cuenta algo, no me voy a plantear si está hecha en manual o en program. Pero ojo, si la fotografía tampoco me motiva, tampoco me interesa, tampoco me atrae, es que tampoco me voy a plantear si está hecha en manual o en program. Directamente, si me gusta, me gusta y si no me gusta, no me gusta. Seguro que alguien estará pensando, pero hombre, eso no puede ser así. Vamos a ver, cuando expones una fotografía en la colección permanente de un museo o aparece en un anuario de fotografía, en un libro, en una revista, en un gran premio de fotografía. ¿Pone por algún sitio si está hecha en manual o en program? Es decir, ¿se busca esa información extra para conferirle cierto valor añadido a la fotografía? En la inmensa mayoría de casos no, y yo entiendo que no. Los que me conocéis en persona ya sabéis que este ejemplo lo digo muchas veces, pero ¿creéis que si alguna vez algún museo os compra una fotografía para su colección permanente, os van a poner una siguita al lado de vuestra fotografía cuando se exponga, para que os sentéis allí y le digáis al público visitante de la exposición, ojo, que esta foto encima la hice en manual, ¿eh? ¿A que no? Pues entonces empecemos a repensarlo. Yo entiendo que la tradición pesa mucho y que tenemos mucho hábito de este de pensar, es que está hecha en manual, pero seamos un poquitín críticos y pensemos por qué utilizamos eso. Eso no quiere decir que yo no valore el modo manual, ni muchísimo menos. A mí me parece que, metodológicamente, es muy útil controlarse bien el modo manual para utilizar la cámara al gusto. Pero, metodológicamente, eso no quiere decir que a cada fotografía hecha con un modo programa automático o manual le asigne valores distintos dentro de una categoría jerárquica en la que los fotones son en manual, las fotitos que están bien en program y las fotos que no valen nada en semiautomático o sin mirar. Eso tiene muy poco sentido. Ojo, y este es otro tema más. Si encima la fotografía está muy pensada, vale más que una que no lo está. Y ahí también, ¿qué queréis que os diga? Yo entiendo que hay veces que nuestra experiencia cuando hacemos fotos nos hace que tengamos más aprecio por algunas fotografías que nos costaron más esfuerzo. Vale, hasta ahí lo entiendo. Entiendo que en algunos casos valoremos la paciencia y el tesón de quien quiera hacer una fotografía en particular de algo en concreto, por ejemplo, el caso de fauna es uno de los casos, la fotografía de naturaleza son casos en los que hay veces que hay fotografías que cuesta mucho hacer, pero son casos excepcionales. Insertar eso en nuestra rutina de valorar fotografías yo lo considero arriesgado. Porque hay fotografías que son muy espontáneas, que son muy frescas, que surgen de manera natural y que, ¿qué queréis que os diga? Si es un fotón, es un fotón. A mí me da igual si ha sido sin querer. De nuevo, alguien reconocerá esto porque lo hemos dicho muchas veces. Imagínate que coges la cámara y dices, bueno, ya he acabado de hacer fotos. Voy a guardarla en la bolsa. La guardas en la bolsa y sin querer, apretas el botón, ¡clac! Y cuando miras la foto dices, ¿qué fotaca? ¿Qué hago, la borro? ¿O me tengo que disculpar siempre delante de todo el mundo diciendo, mira, esta fotaca en la que se ven una bicicleta que cruza una calle y a través de la rueda de la bicicleta se ve un tranvía con una persona que está saltando? Pues mira, todo eso que ves ahí fue sin querer porque estaba guardando la cámara en la bolsa. Yo no voy a mentir tampoco. Yo no voy a decir que estuve ahí agachado en una postura incomodísima para la espalda a una altura de 60 centímetros esperando ahí un día entero a que se produjese ese fenómeno. No voy a mentir, pero no voy a valorar menos la fotografía porque fue sin querer. Al fin y al cabo estaba allí. Ya es algo, ¿no? Bueno, sin querer devaluar al máximo el tema de la experiencia de quien está detrás, pero a lo que voy es que me gustaría aconsejaros una cosa con mucha intensidad y es que considero muy útil para quienes hacemos fotos aprender a disociar la experiencia de haber hecho las fotos con lo que las fotos son en sí mismas. Y esto continuará más adelante en otro vídeo porque cuando hablemos de la edición esto ya va a ser, ojo, la edición no me refiero al retoque fotográfico ni a la postproducción en Photoshop. No, a la edición me refiero a cuando seleccionamos y ordenamos nuestras fotos. Cuando venimos de un viaje y ves las fotos y dices, bueno, voy a seleccionar esto porque me quiero hacer un fotolibro o quiero hacer una serie para presentar, para montar una exposición, lo que sea. Es decir, cuando de un trabajo amplio tienes que seleccionar y ordenar cierta cantidad de fotografías para presentar un proyecto final, como quieras llamarlo. Una selección final de fotografías que además sirve para narrar cierta historia y entonces su selección y su orden es importante en la narrativa, en qué contamos y en cómo lo contamos. Pues bueno, ahí el tema de tener que disociar en nuestra experiencia al hacer fotos del valor que tienen las fotos en sí mismas es mucho más importante, pero eso ya lo dejamos para otro día. Por el momento, con que tengamos claro que es cuanto menos arriesgado valorar más las fotografías, porque estén hechas en manual que en cualquier otro modo, ya es importante. Además, tened en cuenta que cada vez más las fotografías con smartphone las tenemos ahí, todos hacemos fotografías habitualmente con nuestro teléfono móvil. En muchos casos las apps de nuestro teléfono móvil no tienen la posibilidad de trabajar en manual, pero llega un momento que no hace falta. Con tener la posibilidad de sobre o subexponer hasta un valor de 2 o 3 EVs, ya tenemos un control muy preciso de nuestras fotografías. El que se haga todo en manual resulta útil cuando queremos alterar la manera en la que vamos a hacer las fotografías. Pero si nos limitamos a mover los dedos para poner los valores que la cámara pide, en lugar de dejar que la cámara los ponga por sí misma, estamos aportando más bien poco a la foto final. No sé si me explico, es decir, si cogemos la cámara, nos la ponemos en el ojo y vemos que el fotómetro indica el más y estamos venga a mover la rueda hasta que la rayita se quede en el cero y ya está, para eso trabajamos en program y la cámara lo hace más rápido. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, nosotros movemos las ruedecitas para algo y además no siempre lo dejamos a cero. Si lo que tenemos delante tiene la luminosidad intermedia lo dejamos a cero. Si es más oscuro lo dejamos en más cerca del menos. Si es más claro lo dejamos más cerca del más. ¿Cuánto? Eso lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo dedicado al sistema de zonas que te aparecerá por aquí, perdón, te aparecerá por aquí la miniatura. Pero bueno, a lo que me refiero es a todo eso. Nosotros realmente cuando hacemos fotografías no estamos reproduciendo la realidad como si fuese una fotocopia, por decirlo de algún modo. Yo os animo a que no sólo la reproduzcamos para que se parezca a lo que vimos. No sólo no sólo tenemos la posibilidad de hacer las fotografías con fines realistas. Las fotografías nos sirven para reinterpretar lo que tenemos delante y hacerlo un poquito más claro, un poquito más oscuro, todo nítido, sólo enfocado a un plano. Todo ese tipo de cosas que nos permite la fotografía son las que hacen que disfrutemos más nuestro proceso fotográfico, que nuestras fotografías puedan ser un poquito más nuestras cuando empezamos a romper con la reproducción de lo que tenemos delante y empezamos a interpretar lo que tenemos delante. No sigo, no sigo porque esto es tema para otro capítulo. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Si trabajamos en manual simplemente para mover las ruedas que la cámara podría mover en un instante, no estamos haciendo mucho. Y la verdad es que que hayamos trabajado en manual, pues sí, puede tener el mérito de que la musculación de nuestros dedos se ha desarrollado mucho porque estábamos todo el rato moviendo ruedecitas. Pero ¿no va mucho más allá del ejercicio que hace un hámster cuando le da vueltas a la rueda? No es mucho más que eso. Si trabajamos en manual y trabajamos en manual para interpretar la luminosidad de la escena y adaptarla a nuestro gusto, eso ya mola más, eso ya le da más valor a nuestra foto. Pero ojo, que eso se puede hacer en semiautomático o en programa exactamente igual, con ese botoncito que hay por ahí que tiene un más, una barra y un menos, se puede hacer exactamente lo mismo. O sea, que eso tampoco es patrimonio exclusivo del trabajar en manual. ¿Me entendéis? No pretendo quitarle valor al modo manual. Lo que pretendo es darle valor al acto fotográfico. El hecho de hacer fotografías controlando cada vez más nuestra cámara, independientemente del modo en el que sea, eso es lo que hace que disfrutemos más y que la gente que vea nuestras fotos pueda disfrutar más. Pero el mero hecho de haber puesto la M o la P no aportan mucho a nuestra foto final si no relacionamos el haber elegido un modo u otro con nuestra capacidad para aprovechar las posibilidades de esos modos. Recuerdo, en el programa podemos poner más y menos la exposición que queramos y estamos haciendo algo parecido a lo que haríamos en manual. No me extiendo. Por supuesto hay excepciones. ¿Y qué pasa con la foto nocturna? ¿Y qué pasa con la foto con trípode? ¿Y qué pasa con...? Bueno, esos son otros casos. Y en esos casos puede ser que la única manera de trabajar sea el manual o el programa. Pero intento que lo que cuento hoy tenga una aplicación general para la mayoría de casos habituales en los que hacemos fotos. En fotografía y en otras disciplinas creativas podemos tener la tentación de intentar justificar las fotografías que, aunque no queramos reconocer, en el fondo sabemos que no están del todo, que les falta un hervor. No están del todo acabadas. Hay veces que vemos fotografías que enseguida vienen hacia ti y dices, bueno, ahí está, selecciona la seguro. Y luego están otras que suelen ser la mayoría que las ves y dices... Y luego ya además hay otras que directamente no están muy bien que con todo el miedo del mundo pones la lupa, observas en Photoshop a píxeles reales y dices está movida. O no está del todo nítida. O bueno, poner el ejemplo que sea. Pero cualquier cosa que haga que esa fotografía no esté acabada. Pero a veces, porque estuvimos mucho rato esperando, porque nos costó mucho llegar allí, porque era un pueblo de montaña en un país al que es muy difícil ir, que estuvimos un día en el tren haciendo el recorrido y al final cuando llegamos por la noche... Lo que sea. Nosotros tenemos una experiencia que acompaña al hecho de haber hecho las fotografías que a veces hace que le demos un valor añadido a las fotos que las fotos no tienen. Sobre esto volveremos. Ya os lo he comentado antes. Volveremos cuando hablemos de la edición. Pero, en resumen, hay veces que tenemos la tentación de justificar algunas fotografías poco justificables o directamente injustificables. Ya sabéis, es aquello de... Es que iba en un autobús y se movía mucho. Es que no tenía puesto el estabilizador. Es que me quedaba poca batería en la cámara. Es que llevaba un objetivo poco luminoso. Es que llevaba un telecorto. Es que... No llevaba trípode. Es que era muy tarde. Es que el ISO de esta cámara es muy alto. Bueno, ya sabéis. Los esques. Generalmente los esques en fotografía y en otras disciplinas creativas no funcionan muy bien. Y si el es que es, es que la hice en manual, pues entonces estamos hablando justamente de aquello a lo que se dedica al capítulo de hoy. Mi humilde opinión, a riesgo de equivocarme. Mi consejo es que no intentéis justificar una fotografía diciendo que está hecha en manual, porque cuando una fotografía necesita justificación, mal vamos. Y si el valor que le vamos a dar al modo manual es que haga que algunas fotografías refloten un poco más que otras, no. Se puede hacer casi de todo con todos los modos. Y el modo manual yo creo que es muy útil para que seamos capaces de controlar más el método fotográfico. Pero no para que nuestras fotografías valgan más. Bueno, recapitulando y para que esto no se haga demasiado largo, vamos a ver en unas cuantas afirmaciones si podemos resumir el contenido de este vídeo. La primera de ellas. Frente a dos fotografías mediocres, no es mejor la que está hecha en manual. Las dos son mediocres. Da igual que estén hechas en program, que en manual, que en lo que sea. Segundo, ser capaz de trabajar en manual no implica trabajar siempre en manual. Y cuando de repente tengáis que poner un semiautomático o un program, no penséis que estáis trabajando, que estáis bajando de algún modo a algo que está más abajo que el modo manual, porque eso no es así. Tercero, si pensáis que haber hecho la fotografía en manual le está dando un valor extra a vuestras fotografías, mi consejo es que empecéis a ver las cosas de otro modo. Vuestra fotografía no vale más porque esté hecha en manual. Vale más porque evoca más cosas, porque emociona más, porque le gusta más al público o por lo que sea. Pero porque esté hecha en manual, trabajar en manual a mí me parece fantástico, me parece genial. Es muy útil, pero al igual que cuando utilizo un flash, puedo utilizar el modo manual o el TTL según convenga y no pienso que ninguno de los dos me esté haciendo más o menos pro. Con fotografía lo mismo, no pienso que trabajar en un modo u otro me esté haciendo más o menos profesional. Es cierto que trabajo más veces en manual, pero a lo mejor es una manía. No lo hago en ningún caso para que las fotografías sean más profesionales. A lo mejor alguien está pensando, ¿estamos desmontando hasta tal punto el mito del modo manual que cualquier día le toca al mito de la foto directa? Es decir, aquella fotografía que haces clic y ya está y no lleva ningún tipo de retoque, ni manipulación, ni Photoshop, ni nada. Pues, ¿qué queréis que os diga? Cuando queráis nos ponemos con eso, pero tendrá que ser en otro vídeo, porque hoy ya vamos justo de tiempo y no tenemos para más. Pero en otro vídeo hablaremos sobre si las fotos sin retoque valen más que las fotos retocadas. Ahí lo dejo. No voy a poner ni cara de sí o no. Lo dejamos aquí, el próximo día más. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que podéis me gustear el vídeo, compartirlo, recompartirlo las veces que haga falta. Os podéis suscribir, invitar a que se suscriban. Todo lo que sea para que cada vez seamos más y, por tanto, cada vez lo pasemos mejor. Ya sabéis que os agradezco muchísimo vuestra compañía y espero que nos encontremos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.